qué onda mosqueros cómo están espero que se encuentren bastante bien el día de hoy ya que el día de hoy bueno les traje lo más esperado en este canal saben de qué se trata no obviamente porque han esperado mucho tiempo por ello se trata de la plantilla de los suds más activos del mes de abril o más bien desde que empezó el año y de los que me siguen desde que tenía unos mil suscriptores y que pues se han mantenido fieles al canal gracias por eso les agradezco mucho porque sin su apoyo este canal no sería nada sería completamente ok y pues bien lancé la convocatoria hace algunos días más bien hace ya como dos semanas y pues les prometí que iba a traer una plantilla con esos esos entonces que alcanzaron a comentar y que pues bueno los agregue aquí dentro de un equipazo empezamos por aquí un segundo tú no 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 tú tampoco tú tampoco y empezó por aquí por rey balderas este tipo me pidió ser portero titular y pues supuesto porque llegó temprano a esta publicación y dijo quiero ser portero y ahí está portero era tan fácil ganarse la titularidad de este lado tenemos a canales ver caras así es el mercado hará cuero así es apellido hará cuero me pidió que le pusiera hará cuero ya que está hará cuero con el número 13 ok pues bueno consiguiente a él tenemos a otro que es games no creo que a javier no bueno ahí está tenemos de este lado a ramírez con el número 4 y con el número 4 de defensa central me pidió que fuera central día del s 19 no no es el juego es simplemente que él me dijo que lo pusiera así con el número 27 eso es todo eso cosa de la vida ok y bien que pues del otro lado del otro lado tú tenemos a javier muñoz este tipo me dijo que se parecía demasiado a este skin que es el skin el e creo muy bien este lado pues tenemos otro crack lópez uno de los tantos lópez que comentaron y que se ganó su lugar aquí y el rey que es no hay que me pidió que si lo pudiera casi tal cual con esta skin con ese pelo ok muy bien pues aquí están todos los demás un segundo aquí tenemos a davian magaña también comentó temprano a leandro daniel vázquez y por supuesto a un mega crack adiós gombos súper y también tenemos a priones a óscar juárez también a gustin lópez a otro crack ser jets que me pidió ser portero titular pero pues llegaste tan chico a josé fabián tapia también otro portero axel battle alífer colombiano y también tenemos a pibe en el culo bueno tenemos a johnny miranda que me dijo vome johnny miranda por favor y se lo puse aquí está tenemos a juampa también está mi hijo me fue a papá por favor y bueno le puse juampa también ok de este lado tenemos a jonathan gonzález le puse gonzález en honor al mágico gonzález que era hondureño también que era un jugadorazo en los años 80 por ahí llegó al barça también pero no es mucho tiempo eso no estaría muy larga ok pues también tenemos aquí a raúl fernando tupac otro crack también que me dijo que le pusiera así raúl fernando pero no mencionó su apellido y le puse tenemos a julián sánchez también que este así tal cual me pedió que le pusieron tenemos a por aquí a malcriado no me especificó así que lo puse así tenemos a jorge vega que me dijo que se parecía mi skin pero no el único skin que usaré yo bien tenemos al chico creado con música de maluma a jonathan escobar jonathan de ls 19 solamente que le puse escobar porque lo único que conozco de colombia que conozco más de colombia pero me gustó el nombre de esto bueno el apellido escobar ok también tenemos aquí a adrián nox dijo que me basara en un jugador que se apellidaba así así que si lo cree y le puse ese apellido vamos a carlos solares también por aquí nos suena como un jugador que ya existe ok tenemos a fernando resendiz suena muy poderoso ese apellido ador dos loba y por supuesto más abajito tenemos a un último jesús arturo me pidió que lo pusiera así eso ser todo ok y pues ahí está la plantilla cracks lo más esperado de este canal la plantilla de los suscriptores activos y haré otra por supuesto pero ya cerrada dentro de unas semanas no sé tenemos aquí al estadio con el nombre de una maravilla de la octava maravilla del mundo ya buscarán el nombre después y se harán cuenta por qué es una maravilla ok y pues bueno esta plantilla también tiene los kits que comparte y el escudo también el escudo que comparte con los mosqueros que es el equipo a este es el equipo b de los mosqueros los dos más activos que se encuentren dentro de esta plantilla serán ascendidos al equipo a y eso ya veremos qué pasa ok y pues ahí están los kits que precios de kits con un nuevo sponsor japonés ok y pues cracks si no estás suscrito todavía suscríbanse este es el mejor canal de drilling soccer así que bueno eso es todo me despido adiós